¿Te acuerdas del estudio de danza del último programa? Regresaremos ahí y oirás a la gente hablar de su país de origen. Spain Britain The United States Australia De su nacionalidad Spanish English American Australian Mientras sigues el episodio, contesta una pregunta. Es muy sencilla. ¿De dónde son Peter y Jane? ¿De dónde son Peter y Jane? They aren't English. No. No. ¿Are they Spanish? No. They're American. Yes. They're American. No, Maria isn't American. Is she Spanish? Yes. She's from Madrid. John isn't Spanish. John isn't Spanish. Where's he from? He's from England. No, he isn't. He's from the United States. Oh, really? Yes. One, two, three, four, five, six. Are they Australian? No, they're not from Australia. Peter and Jane are from England. Do you know Helen? Yes, I do. Oh, really? Goodbye. Goodbye. See you again. Bye, John. Bye, Helen. See you soon. Bye. Bye. Where do you work? We work for multinational promotions. Really? Please. No. No. Parece divertido, ¿no? La verdad es que yo soy un poco patosa, como la que contaba los pasos de baile. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. ¿Sabes una cosa? Creo que se le dar mejor que a mí. Qué va, mujer. Bueno, ¿qué hay de la pregunta que hiciste al principio? Ah, sí. La pregunta era, ¿de dónde son Peter y Jane? Are they Australian? No, they're not from Australia. Peter and Jane are from England. They're not from Australia. No son de Australia. No, they're not from Australia. Peter and Jane are from England. They're from England. Vamos allá con los países y las nacionalidades. Yo le preguntó a Neil, ¿de dónde era John? Where's he from? He's from England. No, he isn't. He's from the United States. Oh, really? Yes. Where's he from? ¿De dónde es él? Is he from England? Is he from England? Is he from England? No, he isn't. No. He's from the United States. Él es de los Estados Unidos. ¿De dónde son ellos? ¿De dónde son ellos? ¿De dónde son ellos? ¿Son de Australia? No, they aren't. No. They're from England. Son de Inglaterra. Observa dos cosas importantes respecto a palabras como English, Spanish, etc. En primer lugar, se escriben con mayúscula. Y en segundo lugar, son invariables. Se usa la misma palabra para hablar de una o más personas. ¿De un hombre o de una mujer? He's English. ¿Y? She's English. ¿Y? They're English. Are they Spanish? Uh-uh. They're American. Yes. They're American. No. Maria isn't American. Is she Spanish? Yes. She's from Madrid. Otro aspecto importante del episodio es la variedad de expresiones empleadas para despedirse.